Let's go! Buenas tardes a todos, bienvenidos Muy buenas tardes a todos Pum ¿Se me escucha? ¿Estoy ahí? Bueno chicos, lo tengo calentito este maravilloso videogame Un título que creo que vamos a disfrutar bastante aquí en el canal Porque es muy de mi estilo y de muchos de vosotros Un juego de toma de decisiones, es de los creadores de Beyond Two Souls De Fahrenheit, de Heavy Rain He estado viendo que es el mejor de la compañía, de este estilo Básicamente es una aventura interactiva, una película interactiva, como queréis llamarlo Y no todo es A o B en el tema de elecciones Es un juego que tiene un montón de elecciones, tiene un montón de finales por lo que he estado viendo Y no todo es A o B, no todo es bueno o malo Hay un montón de opciones, y eso quiero que lo tengáis también en cuenta Un montón de cosas, de hecho Se recomienda casi al 100% Que el juego te lo pases dos veces Porque tienes Un abanico de posibilidades muy amplio Un montón de finales Y para ver un montón de cosas Es recomendable pasarte dos veces ¿Me lo pasaré dos veces? Sí En cámara no Casi seguro que no Si la cantas para ciertas cosas, la quitaré Chicos, soy demasiado tiquismiqui Ya me estoy tocando el huevo O sea, demasiado, no sé ¿Sabes? Soy demasiado culo fino, chicos Por el amor de Dios Coño Pabilead, hombre Me jodáis, hombre La can va a tapar cosas Let's go Yo lo escucho perfecto Ahora sí Ahora sí Antes también, pero bueno Está en la familia La niña la han secuestrado La madre estaba por ahí Creo que el padre ha muerto Eso me da un mal rollo a mí, chaval Aquí hay algo, ¿eh? Capitán es este, supongo Está adelante Sí, he intentado hablar con él Ahora, ahora sí No dejaba antes Me llamo Conor Soy el androide que envía a Cyberlight Le dispara todo lo que se mueve Ya se ha cargado a dos de mis hombres Podríamos acabar con esa cosa Pero está en el reborde Si se cae Ella también El comportamiento ¿Sabes si ya se había comportado de un modo raro? No tengo ni idea ¿Eso importa? Cada segundo cuenta pone O sea, no puedo tardar, ¿eh? Hostia, pistas analizadas Si tardo mucho, se lía Aquí había una pistola Reconstruir Utiliza L2 o R2 para revisar la reconstrucción Cogió el arma del padre Y la tendrá, a lo mejor Vale, perfecto Vale, vamos a seguir investigando ¿Por aquí hay algo? No, aquí no hay nada más Vale Hemos investigado eso O sea, cogió el arma Vamos a ver si aquí hay algo también En un momento dado Y muchas historias también Examinar Tengo que hacerme los controles Y eso también, ¿eh, chicos? Un poco de mal rollo, ¿no? Daniel Hay un montón de movidas aquí He desbloqueado una acción o diálogo Que puede ser beneficiosa, ¿eh? La niña no oyó los disparos Vale, aquí parece que no hay nada más, ¿eh, chicos? Voy a intentar investigar rápidamente Ponía cada segundo cuenta O sea, si tardo mucho Quizá vaya perdiendo cosas No lo sé Vale, aquí no me deja hacer nada más, ¿eh? O sea Vale, vale Aquí hay un montón de cosas Que puedo hacer, ¿eh? Vale, este es el padre, ¿eh? Que le mató Hemorragia en parte inferior del pulmón Hemorragia interna Una por ahí Vale, 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 vale Fallecido, lógicamente Se ve Es el padre Salía otro por aquí ¿Esta es la misma? Es otra Sí, es la misma, la misma Uno, dos Tiene que ser por aquí Aquí está ¿Reconstruir? Rebobina para buscar una nueva pista A ver, el padre sujeta algo, dice, ¿no? Está sujetando Es la table suya del otro ¿Le disparan? Ahí está la tablet Creo que es la tablet Busquemos la tablet esa O sea, que no tenemos mucho tiempo Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Ojo Que ya sé que tengo que ir a la tablet Tranquilos, chicos Por Dios Uno Dos Residuo de pólvora Hay algo por aquí, ¿eh? Y tres Vale Reconstruir Tenía él una pistola Pero no la tiene la mano ahora, ¿eh? Ah, no Vale, vale La pistola la tiene el otro El policía le disparó al otro Y aquí hay algo Hay una pistola ahí, guardada En ese suelo Hay una pistola Hay una pistola Por aquí tiene que haber algo Que yo pueda investigar Eso del suelo Presenció el tiroteo Lo presenció Eso es importante también, ¿eh? Y aquí está esto La pistola que está ahí Igual está aquí, ¿eh? Armas localizadas Desbloqueado A ver la tablet Que luego se viene el dislike Está aquí abajo, ¿no? Yo la cojo Yo voy a coger todo Estoy nervioso, chicos Esta cosa a mí Yo no puedo Me pone de los nervios Sabiendo que hay tiempo Supuestamente, ¿no? A ver, la tablet La tablet, loco ¡Oh, Dios mío! Tengo que ir ya, chicos, ¿eh? ¿Dónde está la tablet, loco? Está allí la tablet, ¿no? ¿O qué es eso? Eh, han tirado un tío Me voy ya, ¿eh? Que está muriendo, gente La tablet La tablet Y me voy ya adentro, ¿eh? Nuevo modelo 700 Le iban a reemplazar, ¿eh? Lo saben, ¿eh? He desblocado un montón de cosas ¿Qué me queda, chicos? Yo voy a entrar ya, ¿eh? Zapato infantil Que me voy a buscar más cosas ¿Qué crees? ¿Que se muera todo el juego o qué? Estoy nervioso 80%, ¿eh? Cada segundo cuenta, ¿ves? Va bajando, chicos ¡Oh, Dios mío! ¡Otro! 82% ¡Es verdad, es verdad! ¡Vamos ya! ¡Voy para adentro, chicos! ¡No, no, por favor, te lo ruego! ¡No, no, por favor, te lo ruego! Si esto es lo del trailer Yo ya lo he visto, pero Me acojona, ¿eh? Con la música a tope Ahí se puede interactuar con eso, ¿eh? ¡Ha bajado a 67! No, 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 no No, 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 yo no tengo nada No tengo armas ¡Mientes! ¡Tienes un arma! ¡Lo sé! Te estoy diciendo la verdad, Daniel He venido aquí sin armas Ellos iban a sustituirte Y eso te sentó muy mal Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia Que les importaba Pero solo era su juguete Algo que tiras cuando te cansas de ello Está perdiendo sangre Si no lo llevamos a un hospital Va a morir Los humanos acaban muriendo ¿Qué importa que este muera ahora? Le voy a hacer un torniquete ¡Hostias! ¡Obedecer, obedecer, obede... Obedecer, obedecer Vale Va a morir, ¿eh? Hay que salvar a la niña como sea, ¿eh? Eso ha sido bueno Sé que Emma y tú estabais muy unidos ¿Crees que te ha traicionado? Pero ella no ha hecho nada ¡Ella me mintió! ¡Nuncaiseis! Creía que me quería Pero no era cierto Es igual que los demás humanos ¡Daniel, no! Comprensivo Escucha Sé que tú no tienes la culpa Las emociones que sientes Solo son errores de tu software No No es culpa mía Nunca quise esto Yo los amaba ¿Sabes? Pero para ellos no eran nada Solo un esclavo al que dar órdenes ¡No aguanto ese ruido! Dile a ese helicóptero ¡Que se vaya de aquí! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que lo tenemos a puntito, gente! ¡Farol, farol! ¡Farol, farol! De acuerdo Mira, no me muevo de aquí ¡Quiero que os vayáis! Y... 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 Un coche La soltare cuando haya salido de la ciudad ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ejecutad! ¡Bum! El juego va a ser así todo el rato Tengo el corazón que se me va a salir del pecho Yo no juego a esto, ¿eh? Este tío es Dios Me cae bien, ¿eh? Misión cumplida ¡Vaya pro! Es un jefazo, ¿eh? Tengo el corazón que se me va a salir del pecho, chaval Este es el esquema del desarrollo de acciones Aquí puedes revisar la trayectoria que has seguido Las que aún no has explorado Y las posibilidades que has desbloqueado Cada uno te hace ganar puntos que puedes gastar en los extras Debido a la naturaleza del juego Algunos nodos y finales No se contabilizan de cara a completar el desarrollo de acciones Posibles spoilers, ¿no? Tú fíjate Chicos, todas las opciones que hay, ¿eh? Fíjate, fíjate Mira Aquí hay algo que nos hemos perdido Y aquí tienes Actitud amistosa Deja al policía herido Mira, nosotros hemos tirado por aquí Hemos desbloqueado todo esto Actitud amistosa Retira el helicóptero La de arriba, ¿no? Mira todo lo que nos hemos quedado sin hacer O sea, aquí tienes Uno, dos, tres, cuatro, cinco finales Posibles, ¿eh? En este... En esta acción Hemos hecho la de... Le hemos disparado Pero seguramente tengamos otra que muera la niña Otra que incluso podamos morir nosotros O yo que sé, cualquier cosa También está el francotirador ese Que a lo mejor hubiese hecho algo O incluso el... El avión ese, ¿no? El helicóptero No, no, no voy a hacer otro Son seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, seis Son seis en total Como que no voy a hacer otro, chicos Vamos a seguir Estadísticas del mundo Un 8% Esta un 8% Las demás no salen Qué cabrones Mira El este le han retirado el 80% El helicóptero El arma un 11 Esto está interesante Bueno, vamos a seguir, chicos Tenía el corazón a mil Es verdad, pero murió otro Murió el... Murió el policía El pobre Yo qué sé Yo estaba nervioso, chicos Es el asistente doméstico De más alta gama Puede cocinar 10.000 platos Venga, Zoe, vámonos Y se encarga de los traeres de los niños Desde primaria hasta la universidad Vaya Qué mal rollo da, eh Estas cosas a mí Me gustaría hablar un poco de todo esto luego, gente De los androides y eso Porque a mí me da mucho respeto Muy mal rollo He visto un montón de series De películas Y siempre Siempre me deja Me deja con la cabeza Pensando, macho En todas estas mierdas, eh Me rayo un montón Ha costado volver a ponerlo en funcionamiento Se le encontraron muchos daños ¿Qué es lo que dice que le pasó? Lo atropelló un coche Un accidente tonto Ah, entiendo En fin, ahora está como nuevo Aunque hemos tenido que reiniciarlo Es decir, que le hemos borrado la memoria Espero que no le importe No hay problema Vale ¿Le puso nombre? Mi hija, sí AX400 Registra tu nombre Me ha parecido un poco raro Lo del Gordy ese Buah, lo vamos a gozar con este juego Yo creo, gente Por cierto Si me escucha bien El volumen del micro ¿Me lo bajo o me lo subo? Es que yo como lo oigo tan alto el juego Grito un poco El juego no puedo subirlo más Está al máximo, creo Lo tengo al máximo, chicos Me bajo un poquito el micro yo Me lo voy a bajar un poco, ¿vale? En plan Me lo voy a bajar así más o menos Me lo voy a bajar así Pues sí, a mí, por ejemplo La de Westworld me flipa esa serie Me encanta, chicos Y bueno, la de Ex Machina Yo qué sé, un montón de... La de Chappie Son películas que cuando terminan loco Me dejan un mal cuerpo A mí me dejan muy mal cuerpo Pero mucho, ¿eh? Ese tipo de películas La serie siempre me da que pensar Sé que va a llegar el día En que esto que estamos viendo A lo mejor no así está exactamente Pero va a llegar De hecho, en Japón Ya están preparando leyes Y todo para esta mierda, ¿eh? O sea que... Quiero decir Que está lejos Yo seguramente no lo viva Pero a mí me da muy mal rollo, ¿eh? Mucho respeto, ¿eh? Con Chappie casi lloro, yo La de Chappie es Dios Let's go 5 de noviembre 2038 Ve a la tienda de pinturas Este es otro de los personajes Supongo que ahora nos los irán presentando ¿Sabes? Vamos a echarle un vistazo Los secretos de los androides Cyberlife Te cuentan aquí un poco Los primeros androides eran perfectos Sus rostros y presiones Tenían tal perfección Que la gente veía algo inquietante en ellos Y se sentía incómoda Cyberlife se esforzó En humanizar sus máquinas Para que pudiesen Entrar En nuestros hogares Y convertirse Es que esto es lo que a mí me da miedo, macho Creo un androide de ambos sexos Y de todas las etnias Analizando miles de voces Para encontrar los sonos más agradables Se perfeccionó un párpado realista Aunque fuese totalmente innecesario Junto con la respiración El vello facial Y muchos otros rasgos de los humanos Esta perfecta simulación de humanidad Incluidos elementos Que los androides no necesitan Es el secreto del éxito De los de Cyberlife Da mucho miedo a mí esto Sobre todo ¿Sabéis por qué también? Una cosa a mí que me da mucho miedo No, no hay más páginas Vamos a ir para allá Quiero ir mucho más Que podamos hacer Quiero ir investigando A ver todo lo que podemos hacer Un momento Hostia Los androides han arruinado mi vida Ah no Han arruinado el este El país Es que esto es una goya también Porque aquí le están quitando el trabajo Eso es un tema muy importante Y que si tú lo piensas fríamente Coño Si esto llega a pasar A los humanos les perjudica Es normal ¿Sabes? Puedo interactuar con él De alguna manera Porque sigue saliendo eso No sé siquiera si se puede No estoy seguro Igual no No, no, sí Sí que se puede Pero Pero no sé cómo No me deja Simplemente a lo mejor es verlo Y ya está Y aquí más cosas Mira Tienes en un lado Un tío Que no tiene trabajo ni nada Y en otro lado Tenéis a los androides aquí trabajando ¿Os dais cuenta? Espera la luz verde Bueno, que pasa ahora la luz verde, loco Ah, que currao, ¿no? Pulsa Ah, vale, sí Ya lo estoy usando Vale, necesitamos la de las pinturitas Hay que ir para allá Es que quiero intentar Hacer el máximo de cosas ¿Sabes? Hostia, si aquí se lía, ¿eh? ¿Lo estáis oyendo? Ahí se está liando, ¿eh? Tendré que ir a lo de las pinturas Lo primero Es ahí adelante Vale, parece que no puedo interactuar mucho aquí Ahí se va a liar alguna Vale Simplemente voy a seguir hasta llegar a la tienda Ojo a este tío Una vida sin alma Una burda copia del creador ¿Por qué me miras así, demonio? Sé lo que eres Puedo ver en tu interior Eres aquel que nos acercará a la maldad Tú eres aquel que aniquilará a Detroit Las máquinas nos observan Esperan en la oscuridad El momento justo Para ocupar nuestro lugar Pues está escrito Acechemos para derramar la sangre Tiene que ser por aquí, ¿no? Investiguemos por aquí Nada, es aquí ya Recoge el paquete ¿Será aquí? Sí, aquí pinturas Vamos a ello Pinturas para alguien, supongo No será para nosotros Igual estoy abusando mucho de esto, perdonad Pero intento hacer todo Identificación confirmada Aquí tiene el encargo 847 Son 63,99 Por favor, confirme el pago Aquel también lo es Transacción completada No parecía al principio Pero luego hablando Digo, este tío es un poco raro, ¿no? Coge el autobús a casa Vamos a ello Uso mucho el escáner A lo mejor Es que no quiero perdérmelo ¿Con R1 para cambiar el ángulo de la cámara? Ah Qué guay Bueno, no sé si tengo que ir por aquí O por el otro lado Yo quiero investigarlo Vale, por aquí no se va Sigamos A ver, sé que a lo mejor Lo del escáner puede ser molesto Pero también he intentado Hacer un poco todo, ¿no? Qué fuerte esto Parking Para dejar aquí los androides De loco Lo estáis viendo Me da un mal rollo A mí es que estas cosas A mí estas cosas me Me da mal rollo Mira, os habéis dado cuenta de una cosa El primero de todos que salió Era un... Era el 800 Que supongo que será muy avanzado Y creo que la cara esa Decía que era 400 Puede ser Supongo que dependiendo de... Del modelo Pues tendrán Algunas cosas Mejores o peores ¿Sabes? O podrán hacer X Yo soy... ¿La lío aquí o me voy? Tenemos familias que alimentar Y los androides Ocupan nuestro lugar Esto es dar por culo, ¿eh? Bueno Esto es dar por culo Pero... Me gusta el salseo Me gusta el salseo No me digas Mira, tenemos uno de esos montones de chatar Qué hijo de puta eres Nos quitas el trabajo Pero no te mantienes en pie Sí Sí Cogedlo Echadlo al suelo Coged a eso ¡Fuera! ¡Fuerte por donde has venido! ¡Quita el trabajo! ¡Echadlo a patadas! ¡Sí! No vas a ningún sitio Te voy a reventar, hijo de puta Sí ¡Destruido! ¡Hazlo! Vale Ya basta Déjenlo Tiene que aprenderse la lección Si lo dañan Tendré que multarlos Tu trabajo es el siguiente Y te joderás Ojo, ¿eh? Vamos a andar Esa que te lo quitarán a ti, campeón Los androides nos roban el trabajo ¡Sí! Tenemos familias que alimentar Y los androides ¿Ves? Esta situación Ser sinceros, chicos ¿Alguno le ha dado pena Que le pegasen? ¿Os daba pena o no? Decir la verdad No sentías No sentías lástima por él Un poco No Sí, sí No, no Sí, sí Hay muchos que sí ¿Ves? Eso es lo que a mí me da miedo, chicos Eso es lo que a mí me da miedo De todas estas movidas Que sientes afecto o pena Por algo que no deberías Por una máquina Y eso pasa, macho A mí me pasa en las películas ¿Sabes? Y aquí te lo están haciendo para eso Hay mucha gente que no Pero hay gente que sí Y a mí a veces me da pena también ¿Sabes? Hay situaciones en las que a mí me da pena Otras no Otras Pero si lo piensas fríamente Es una puta máquina O sea, no te tendría que dar ninguna pena ¿Sabes? Porque están muy humanizados ya Pero, coño Es por eso Pero igualmente Da pena No, pero aunque no estén humanizados En la película de Chappie Por ejemplo Yo sentí pena Por el robot Te lo juro Sentí pena Y no debería Al contrario ¿Sabéis lo que os digo? Que habrá mucha gente que no Pero hay mucha gente como yo Que piensa igual Y esa es una cosa Que me da a mí mucho miedo Vale Aquí me parece que no había muchas opciones ¿No? No Hostia, sí que había, ¿eh? Sí que había, sí Lógicamente no puedes hacer todo O bueno, no lo sé Pero lo de ahí arriba No sé cómo lo desbloquearía A ver, porque esto no me pinta nada bien, ¿eh? Este tío A ver Yo creo que esto es un topicazo Y se ve demasiado, ¿no? Que este tío ha liado alguna con la esta Cuando dice No, se ha caído No sé qué No te lo crees ni tú, vaya Algo ha pasado Turbio, pero Vamos con la waifu Ahora dice No, ahora coge el coche y se va Me pasó el juego, chicos Llevas dos semanas fuera Esto está hecho un asco Tú haces las tareas Lavas los platos Preparas la comida Te encargas de... Mierda ¿Dónde se ha metido ahora esa mocosa? ¡Alice! ¡Alice! Ah, estás ahí Esta es Alice Tú la cuidas Le haces los deberes La bañas y eso ¿Entendido? Sito Empieza aquí Y sigues arriba Es que a ver Los que han hecho este juego Son unos hijos de puta Te lo digo en serio Yo siento lástima por esta tía, macho Lo siento Y es que no debería Es que Juegan con mi mente, loco Están jugando con mi mente O sea, no lo entiendo Es que listos son, coño Es la idea del juego La principalidad del videojuego es Que tú O sea, como los humanos En este caso tú también, lógicamente Puedes reaccionar a los androides Vamos a ver Vamos a recoger Sí, sí, sí Que la he visto, ex máquina Falta el componente Lo he pedido Fíjate, eh Para arreglar las cosas Bueno, esto ¿Dónde lo vas a tirar luego? Vale Ahí va Loco Televisor Pero ¿Estás flipando o qué? ¿Hola? ¿Pero quieres mover el ¡El mando! ¿O es así? Ah, vale Ah, vale, vale Así ¿Cómo es, loco? No lo entiendo Alguien me lo explica Tiene que estar el mando así Y lo tienes que girar Bueno, loco Estaría No hay androide Vas estúpida No ha fregado un plato En su vida, Julio Hombre Lo que yo no entiendo Es si este tío Este tío tiene un androide Y no tiene un fregaplatos No entiendo No sé fregar, hombre Con el mando, no Yo cojo un Chico, yo trabajo 7 años En hostelería ¿Sabes? Y te puedo decir Que el mejor invento Es el fregaplatos Eso también Pero igualmente, chicos No lo entiendo Quiero decir Cara Sí, doctor Tráeme una cerveza fría Ahora mismo Ahí hay algo Y ahí también Encender Desde lejos Comprueba el patio trasero De momento no Tengo que hacer demasiadas cosas Comprueba el patio trasero Oh, hay que hacerlo del patio Lo primero Antes de eso Porque pone opcional Y yo quiero hacerlo Este es el patio Sí Vamos a mirar esto primero Hagamos lo opcional antes Lógicamente, ¿no? Cuídate la que hay aquí montada Uh, 20 FPS Vamos a hacer un vistazo Tareas urgentes, ¿no? Esto es opcional Recoge la colada Mira, estoy haciendo todo Lo estoy haciendo bien Ahí tiene tanta mierda la casa Que me bajaron los FPS Hablemos con la niña ¿Queda algo por aquí? No Juego, patio, tiempo, escuela Un poquito de... A jugar Te veo aburrida ¿Te apetece jugar? ¿Te gusta jugar aquí? Alice Ya estaría Lava de nuevo la colada A ver Eh... Entramos Vamos a ver si puedo entrar por aquí Barra ignore Lo sé Esto era opcional, ¿eh? Me lo estoy marcando A ver Esto la verdad que yo lo hago rápido Porque es lo que hago yo En mi día a día, chicos Ah, en serio Lo tengo que hacer Acetona, litio No sé qué Y cristal rojo ¿Qué es eso? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Eso es droga o algo? A ver Yo pensaba que era de eso En plan Unos cristales que los echabas Yo qué sé Para que la ropa saliese más limpia Pero luego me he dado cuenta que no Yo qué sé, callo Estamos en el 2038 Todo es posible O sea, lo digo Coge el cubo de la basura Coge el cubo de la basura Urgente Estarías urgentes, ¿eh? Coge Por aquí Por aquí nada Vale, limpiamos aquí Pum El buen Ariel Claro, coño La encimera La mesa del café Que es esta de aquí, ¿no? Supongo Ah, no Esa no es la mesa del café ¿Dónde está la mesa del café? Ah, aquí La mesa del café Es esa Tú fíjate Tiene una foto de algo, ¿eh? A ver, a ver ¿Qué está viendo? ¡Qué falso, hombre! Si me he dado la vuelta Para verlo, coño Este juego no quiere Que lo vea, ¿eh? ¿Qué es eso? Es un dibujo, ¿eh? Cómo me la lían, ¿eh? Vale Hemos hecho ya todo, ¿no? Perfecto Cogemos la basura La tiramos fuera Aquí hay algo, ¿eh? Aplicación Uh, el tío El tío debe pasta ¿Lo veis? El de arriba a la derecha Dice que el balance Está en números rojos, ¿eh? La cuenta del banco Menos mil dólares Bueno, esto es que debe pasta el tío, ¿eh? Aplicación de no sé qué Y aquí lo mismo Debe dinero, ¿eh? El tío Ya estaría A ver Ah, otra cosa Todos los que estáis viendo Son actores reales La cara, claro El cuerpo El cuerpo es de un androide Vale ¿Y ahora? Vuelve a casa Pero a lo mejor puedo hacer algo No, no puedo ¿Eh? Un momento Sí, es como la tinta Como el anti-down Es igual Venga, entremos en la casa ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa a este tío? Mira, mira Mira, mira Ese es el cristal Ese rojo Eso te tiene que destruir ¿Ola? Tremendo colocón, chaval ¿Qué le pasa a este tío? Aquí he adelantado mucho Vamos a limpiar el baño Vamos a limpiar el baño también Cuidado A lo mejor la niña Bueno, espérate A lo mejor Si tardo mucho se lía Leer Potencia Androide ¿Debería ilegalizarse? ¿Qué pasa? Pero que juegan también Hacen deporte Los estos ¿O qué? A ver Ah, sí, sí En el tercer partido de la temporada El androide realizó un lanzamiento Que superó la marca De los... ¿En serio? El bateador humano No logró Ni empezar a batear Antes de que la pelota Llegara al guante Los androides comenzaron Siendo innovaciones individuales En los equipos Pero han acabado Dominando la estrategia De los equipos Los principales equipos De la liga Están batiendo récords Con los fichajes millonarios De los últimos modelos Hostia, ¿así esto? ¿Ves? Están movidas Es muy turbio, eh Jenny, responsable De la entrevista Declara que los aficionados Están empezando a sentirse decepcionados La magia del deporte Reside en los límites Del potencial humano Que una máquina Bata ese tipo de récords No resulta ni emocionante Ni sorprendente Pero no todo el mundo Está de acuerdo Eh, un random dice Que los partidos Son más emocionantes Gracias a los androides Estas máquinas Están revolucionando las cosas Y empujando a los jugadores A hacerlo aún mejor El deporte Solo puede sobrevivir Evolucionando Una polla, chaval Esto sí que me da A mi mal rollo Ya te lo digo yo O sea, no Conexión de puntos El terremoto de China Causa 10.000 muertos Esto ya es otra movida Que no me interesa mucho, ¿no? Esto no me interesa Esto es como cuando juegas Con una smurf, chicos Arrodillarse, pum Pero te lo haces Se la está cascando, macho Juguete Un juguete precioso ¿Cómo se llama? Vale Aquí no queda Nada por hacer, ¿eh? Bueno, esto Que ya lo hemos visto Bueno, de todas formas Voy a mirarlo Dejadme un momento Voy a leer todas las páginas Aunque sea por encima ¿Me entendéis? En plan Página 1 Por si acaso Se desbloquea algo No, esto no es Esto no es Esto no es Esto, esto Por si acaso Que no lo sé, chicos No, no hay nada Como sigue saliendo eso No lo sé Vamos para arriba Let's go Ah, bueno Eso ya lo he visto antes A ver No, 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 no Primero el baño, ¿eh? Primero lo opcional El baño Vamos a hacer primero Lo opcional Y después hacemos, ¿sabes? Porque no quiero Que me la líe el juego Que ya me conozco yo Muy bien esto Pum, 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 pum Frega el suelo aquí, ¿no? Hay algo, hay algo Por aquí que puedo investigar Y ese cuarto El cuarto de la niña ¿Lo miramos o qué? Tocotón, tocotón Pero hija ¿Más a tres por semana o qué? Perfecto ¿Os habéis perdido la mitad del juego, chicos? No, en verdad no Llevo una hora Me quedan once Vale En breve se irá por una Coca-Cola Me lo he marcado ¿Entramos a la habitación de la niña? ¿O todavía no? No, todavía no Todavía no, todavía no ¿O sí? No, todavía no Hagamos esto ¿A la cama? Bueno, bueno Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Ven, tira la habitación Limpia el desorden A la cama Vale Abrimos aquí, por ejemplo ¿Encender esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso tiene que ver por los androides Seguro Ya estaría Venga Recojamos todo rápido Que... Cuidado Se ha caído algo Se ha caído algo Y será algo Más que hará el agua ¿Qué significa eso? ¿Ojo? Vale Vamos a recoger A mi idea es recoger todo Un poco, pero Mira, el quarterback android Esto es lo mismo Es lo de adección Te puedes cagar Está programado Con más de 1500 jugadas Desde clásicos Como trampas y rechazos Hasta maniobras más especializadas Y todas pueden adaptarse En tiempo real Da un mal rollo eso Que puede flipar, ¿eh? ¿Os lo imaginas? Macho A mí no me gustaría, pero ¿Os imagináis? Es fripante El precio de la vida ¿Cómo toman decisiones de vida o muerte Los vehículos sin conductor? Hostias, eso también Cuidado, ¿eh? Esto ya... Hay movidas de estas ya, ¿eh? Bueno, sin conductor El otro día pasó una movida, ¿no? Con uno de estos Un coche de estos ¿No? Con los autom... De eso ya pasó una movida ¿Dónde fue? ¿Se mató a alguien o no sé qué? O no sé lo que pasó Algo de eso, ¿no? En plan de que era automático O no sé qué ¿No, chicos? A ver si yo me estoy calentando Pero juraría que yo he visto Algo de esto En Estados Unidos, ¿no? ¿O dónde? Los Tesla es sin conductor Ah, que mataron a un señor Coño, eso Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Bueno, vamos a ver Ahí hay cosas Aquí también, ahí también Es que esa cosa A mí me da mucho que pensar Me da miedo Es que, no sé Es que yo creo que hay ciertos límites Que no deberíamos pasar nunca Yo creo, ¿eh? Pero bueno ¡Ojo! 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 ¡La pistola! ¡No, no, no! ¡Cógela! ¡Cógela la pistola! No puedo, chicos No me deja cogerla Se me ha desbloqueado una acción, ¿eh? Suele ser beneficioso Pero no tiene por qué serlo Vale Ahí hay una pistola Y eso no me mola mucho Vale Limpia el desorden Queda aún este Ya estaría La niña se ha ido para el otro sitio Es el momento a lo mejor de ir para allá, ¿vale? ¿Y cuál es el límite, negro? Yo que sé Yo te crees que yo soy aquí Ahora mismo un experto Yo creo que, no sé A ver, en mi punto de vista Yo creo que hay ciertos límites Que no deberíamos cruzar Nunca Pero yo que sé Creo que por desgracia Se terminarán cruzando A ver, si me refieres a alguno de ellos O sea No estoy A ver Que una máquina Haga absolutamente todo Creo que el humano Siempre tiene que tener Ciento control ¿Sabéis lo que os digo? A mí lo de los coches A mí eso no me mola, ¿eh? O sea, sinceramente A mí lo del coche sin conductor Me gusta cero y menos O sea, no Es que no me mola, ¿no? La verdad que no Pero bueno Cuidado Voy a hablar con la niña Se supone que ya he hecho todo Yo, ¿eh? Ah, no El cuarto de Alice Queda A la cama Vamos a hacer esto Eh, he visto algo en el suelo El coche autónomo será mejor Ya no habrá conductores temerarios Que se lleven A que se cruce por su camino A ver Es que eso ya Eso es muy extremista Pero estás haciendo algo Estás globalizando algo O sea, en plan Generalizando algo Que tampoco es así, ¿sabes? Eso es como todo Hay muchas personas Son todos unos hijos de puta No, ¿habrá alguno? Pues por matemáticas sí Pero yo no lo veo tampoco De esa manera O sea, no sé Entiendo lo que quieres decir Pero no creo que No sé Es que es complicado, ¿no? Parece que te gusta leer Mira aquí hay cosas Ah, dibujos También entiendo lo que decís Que por estadística Habrá más fallos humanos Que de máquina Y eso es cierto Uy, esto Esto es raro Se ha desbloqueado algo aquí Pero yo que sé Quizá En la época en la que yo vivo Pues lo veo de otra manera ¿No? Quizá en un futuro Pues sea algo normal Pero yo que sé Muchas veces El El aceptar un cambio No todo el mundo lo acepta De la misma manera, ¿no? Sin ir más lejos Lo tenemos con el tema de YouTube Y la televisión Que la televisión no acepta Que YouTube en este caso No es que se imponga Pero La televisión como que hay Yo que sé Y el periodismo también Con las páginas El web, etc El periodismo Yo me refiero al de papel Y eso, ¿no? Que no conviven bien Eso se ha visto ¿No? Y eso no quiere decir Que esté mal Pero Me veo un poco reflejado yo En eso, ¿no? En plan Sé que una parte de mí Por Ve que lo de las máquinas Va a ser la mejor Pero otra parte de mí No quiere convivir con eso Es extraño, ¿no? Deja de enroberte Y dale callo No me sé los cojones O sea, a ver si Ya estaría Juega, coño Te doy por culo A ver lo que quieras Amable Seguro que éramos amigas Antes de que me reiniciaran Igual podemos volver a serlo Interés Nombre Madre 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 Según tu padre Tú elegiste mi nombre Cara Es bonito ¿Por qué lo escogiste? Estás muy callada No te habré asustado Hasta luego La llave de la dungeon Perfecto Perfecto Vamos a ver A mí me da Yo pienso A lo mejor la madre Se llamaba Cara Me da Te doy la madre Ese El padre pegaba a la madre ¡Ah, no! No, 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 no es la madre Tiene eso del androide, ¿no? O sea, soy yo, ¿no? Sí, sí, sí Esto estaba, era típico, se iba a saber que fue el otro Según entró en plan ¡No! Ha tenido un accidente, un tío con una cara que da más miedo que todas las cosas Pobre Chicos, se viene la coacolita, ¿eh? Vale, pida dos nuevas instrucciones Eso me da mal rollo ya, ¿eh? Algo va a pasar aquí Let's go, let's go, let's go El otro día Yo, estoy jugando Estás jugando Sé lo que estás pensando Que tu padre es un desgraciado ¿Eh? Un puto fracasado Que no consigue trabajo ni cuidar de su familia ¿No crees que ha intentado sacar las cosas adelante? Pero haga lo que haga Cuando aparece alguien, lo jode todo Sé lo que piensas de mí Me odias Me odias, ¿verdad? ¡Tilo! ¡Me odias! ¡Me odias! ¿Pero qué estoy haciendo? Lo siento, cariño Lo siento Lo siento Lo siento Sabes que te quiero, ¿verdad? Sabes que te quiero A ver aquí Hemos hecho todo, ¿no? Ah, no, todo Sí, sí, sí ¡Ojo! Que me la he sacado He hecho todo, ¿eh? A ver, tampoco era muy complicado, ¿no? Quiero decir He hecho todo A ver, no sé He hecho todo, sí A ver, hemos empezado por lo opcional 100% finalizado por aquí A ver, daros cuenta que hay muchas cosas que no puedes hacer al 100% En una run Es imposible Ah, pues ojo Que no todo el mundo Molesta a todos El 41% Hay muchas cosas que no Sigamos ¿Qué? Gracias.